Cosas que no sabías de la reina. En 1982 entró un hombre al palacio de Buckingham, sin ser detectado por absolutamente nadie. Cuando la reina entró a su habitación y lo vio sentado en su cama, decidieron charlar durante 10 minutos mientras llegaba la guardia. La reina no tiene ni pasaporte ni licencia de conducción, y eso obviamente no la ha impedido a conocer más de 100 países en el mundo. La reina fue la primera mandataria en enviar un correo electrónico, por allá en 1976, cuando el internet todavía se llamaba Uppernet. Y lo hizo a través de una base militar británica. Ama a los perros Corgi. Incluso desde que tuvo su primera perra a los 18 años, de ahí nació una descendencia de más de 30 perros. Incluso la reina creó una nueva raza llamada Dorgi, que es entre uno de sus Corgi con el perro salchicha de su hermana Margaret. Elizabeth o Isabel es la dueña de todas las ballenas, los delfines y los animales marinos que estén a tres millas de la costa británica. Elizabeth es hincha del arsenal, así como su nieto Harry y su madre, la reina madre. Al cumplir 18 años y casi al final de la guerra, la reina decidió prestar servicio a auxiliar terrestre, y se entrenó como mecánica, conductora de camiones, fue guía de scouts y salvavidas. Es la reina más longeva que ha tenido Inglaterra, pues llegó a servir 70 años al Reino Unido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!